No sé mentiras, no quiero más El día y la noche el ciclo cumplirá El día veo sombras, el noche veo estrellas No quiero apresarme en el observar Que no mata va a cicatrizar Un sistema que más debo de soltar Felices dependientes de las falsas verdades Prefiero disparar flechas de la verdad Dicen que es cierto y yo no les creo nada En este infierno yo toco el cielo No hay blanco y negro, sí Grises cromatizados Nada perfecto, solo contrastes Estoy cansado de estar sentado Si la luz no me va a iluminar No conseguiré nada esperando En el cuarto oscuro debo salir ya Desconectarme para conectar Con la esencia que vida me da Buscando así es la verdad interna Me saca de este mundo infernal Y pienso en no pensar Me pierdo, quiero gritar Ah Ah A A A A A A A A A Bueno, la música para mí es de lo que quiero vivir, mi pasión, mi gran pasión, además de que ya tanto cuando estoy triste, feliz, enamorado o en confrontación con algo, la música es como mi manera de expresarlo, es un método de comunicación. Bueno, yo soy muy fiel a eso que uno hace lo que escucha, uno puede tener influencias en mil cosas y tampoco hay que limitarse a hacer una cosa sola. Y Punta del Diablo es el lugar donde me crié, donde vi un montón de músicos en verano que me inspiraba un montón de cosas, donde canté por primera vez en escenario un montón de cosas y está mi hogar.